Hola, hola, corazones, ¿cómo están? Les saluda Lili Torres. Como les prometí, el día de hoy les voy a dar mi rutina de mi piel en la mañana, ¿ok? Así que quédate aquí conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme. Les voy a compartir mi rutina de mi piel en la mañana, ¿ok? Ok, Nayeli, te doy la bienvenida, María, Ceci, a todas les agradezco por estar compartiendo, estamos creciendo rápido, así que ha sido algo muy, muy agradable para mí, este, que puedan ustedes apoyarme de esa manera. Gracias, Rosa Polo. Tenemos aquí a Diana, María Loera, María Palacios, Glenda, bienvenida. Y recuerden compartir en este momento su perfil, porque esta rutina eventualmente les va a funcionar, les va a servir, lo pueden compartir con sus, con sus familiares, con las comadres, etcétera. Y de esa forma, bueno, pues pasamos la voz. Tipsitos, queridas, que eventualmente a todos nos ayudan, nos funcionan. Yo igualmente, este, admiro mucha gente que comparte cosas, las pongo en práctica, y eso vale la pena de verdad, ¿verdad? Aprender de los demás y compartir. Buenos días, gracias, María Loera, por estar aquí. Bendiciones para todas este fin de semana. Déjenme saber qué van a ser este cinco de mayo. Den ideitas queridas para poder, este, estar también haciendo algo. Todas las que están en el Valle, si hay algo el cinco de mayo que ustedes ya están planeando, compártanmelo, corazones, por favor, para yo enterarme y poder asistir. Ruth Lourdes, ¿cómo estás? Rosado, Eva, este, ¿a qué edad empezar a tomar balance hormonal? Valeria. Y en lo que están conectando, porque queremos empezar con esta rutina y contestamos, este, preguntas al final, pero aún así, Valeria, te lo voy a contestar. De los dieciocho para arriba se puede tomar el hormonal balance, ¿ok? Así que adelante. Vámonos primeramente, ¿cómo comienzo mi día? Me levanto, queridas, en la mañana, súper importante para todo nuestro cuerpo y nuestras células, es cómo nos levantamos, ¿verdad? La actitud que tenemos al levantarnos. Quiero decirte que hago un esfuerzo todos los días de poder estar positiva, de sonreír a propósito, aunque esté toda modorra, y declarar que este día va a estar muy bien, ¿sí? Así empiezo mi día en mis células de mi cuerpo, recuerden, cuando estamos estresadas, hasta nuestra piel, ¿verdad? Se ve oscura, se ve pálida, se ve desnutrida, se ve sin luz, se ve, este, demacrada. Entonces, súper importante las emociones para nuestra piel, ¿verdad? Que no se nos envejezca por el estrés, ¿ok? Ahora, esa es una de las cosas que hago. Me voy directamente al baño y, queridas, ya les he dicho que en ayunas, sin lavar dientes y sin tomar agua, lo que hago primeramente es ponerme la saliva de la boca, la saliva ácida, ¿verdad? Que tenemos, que estuvo durante toda la noche en nuestra boca y estamos poniéndonosla, ¿para qué? Para tener los nutrientes, para poder sanar, para poder darle vida, para quitar manchas, para ayudar las líneas de expresión. Sí, esto nos sirve muchísimo y lo puedes utilizar en todas esas áreas, ¿verdad? De tu cara, de tus ojos, ¿ok? Las, este, las líneas de expresión, las patas de gallo, póntelo allí, póntelo en las ojeras, póntelo en los granitos, ¿verdad? Que están saliendo, se secan, queridas, porque tiene muchísimas vitaminas, tiene minerales, tiene enzimas, ¿verdad? Que, este, proteínas y muchas, muchas beneficios para nuestra piel. Eso es lo primero que hago todos los días y no hay pretexto, queridas, que te vas de vacaciones, que te vas por aquí, que te vas por allá. Va contigo la saliva, queridas, así que empieza a compartir. De allí, queridas, ustedes mínimo se van a dejar 20 minutos la saliva, ¿sí? Si te tienes que bañar, si tienes ya que arreglarte, mínimo 20 minutos. Si te vas a quedar en casa y estás haciendo el desayuno y estás haciendo los quehaceres antes de bañarte, déjatelo más tiempo. Ahora, segundo paso que yo hago todos los días es lo que es mi sábila. Me vengo aquí a preparar mi elixir, que ahorita se los voy a enseñar porque eso también ayuda a nuestra piel por dentro y por fuera. Pero por fuera ya es la saliva y lo que es la sábila. Recuerden que ya les he dicho que los shots, ¿verdad? Que yo tengo de sábila natural, al desangrarla, este, me la pongo. Ahorita, por decir, ya se me secó la saliva, se absorbe de volada. Te pones lo que viene a ser la sábila, fácil, te alcanza uno o dos de los shotsitos que puedes guardar en el refrigerador. Sí, tiene bastante gel, se resbala súper padre en los párpados, en las manchas, en el cuello, ¿ok? Y lo usas todos los días. Si te vas a caminar, no hay ningún problema, recuerden que la sábila refresca, sana, igualmente herida. Si tienes granitos, refresca, si tienes alergias, si tienes, este, tipos de inflamaciones en tu piel, ¿verdad? La rosácea, pruébalo, de verdad que quita irritaciones. Y también, amores, quiero decirles que lo pueden utilizar como en manchas. Ahí que llevo la manchita, miren cómo va avanzando esa mancha. Para todas las que ya me han seguido, le pones aquí, ¿verdad? Se me olvidó poner la saliva, siempre se lo pongo. Pero le ponemos igualmente la sábila, que hidrata, nos da hidratación, nos ayuda a las líneas de expresión, a las manchas, a protegernos del sol. Te lo puedes dejar igualmente mínimo 20 minutos y ayúdame a compartir si te está gustando este video. Ya esto, básicamente lo tiras. Dejo que se seque. Mientras, porque tengo todavía otro paso para cuidarme la piel, vamos a hacer el elixir que me tomo en ayunas. Va a ser, básicamente es, agua tibia. Un vaso de agua tibia. En este caso, yo estoy utilizando mis cristales de sábila, que eso por dentro nos sana, nos limpia. Y por supuesto, nuestra piel va a estar luciendo mucho mejor. Aquí están los cristales, lo que es el gel. Le pongo una cucharadita completa. Voy a poner un desinflamatorio natural, que viene a ser el jengibre. Ok, ahí está. Y ayúdame por favor a compartir en este momento, más o menos como una media, una cuartito de cucharadita jengibre rallado. Eso nos desinflama por dentro. Y por supuesto, todo lo que beneficie dentro de nuestro estómago, intestinos, verdad, de menos toxinas. Vamos a tener una piel mucho más limpia, mucho más sana y se va a ver. Le vamos a poner limón, un limón chico o medio limón grande. Y varias cosas que yo agrego para mi piel por dentro, que beneficia. Y para otras cosas, recuerden que mi colágeno o cualquier colágeno que tengan beneficia a la piel. Pero esta fórmula es única, queridas, que tiene ácido hialurónico, que ya saben que eso da hidratación. Tiene vitamina C, que es un antioxidante poderoso, no solo para dentro de nuestro cuerpo, sino para nuestra piel. Y lo que es el resveratrol, que es un antioxidante anti-vejez. Ok, entonces eso va a favorecer muchísimo a nuestra piel. Aquí está mi colágeno anti-vejez, una cucharada. Le ponemos moringa, que igualmente apoya nuestra piel. Y a nuestro sistema inmune, permítame, aquí está. A nuestro sistema inmune, a lo que es coyunturas, a la piel, a dar energía. Es un green superfood, ok. Y le vamos a poner como un cuartito de cucharadita. Y de ahí, le vamos a poner lo que es el carbón activado. El carbón activado, queridas, nos da beneficios igualmente desintoxicantes. Nos favorece igualmente a la piel. Y mientras tengamos nuestros intestinos limpios, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, vamos a tener una piel más sana. Le vamos a poner un cuartito de cucharadita. En este caso, que es para mi elixir. Si tú tienes gases, inflamaciones, échale una cucharadita, o completa, en un vaso de agua. Y creo que es todo, 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 todo. Yes. Esto, ah, no. Y le vamos a poner aceite de oliva, que esto igualmente es nutrición para nuestro, para nuestra piel. Por dentro, por fuera, nos nutre. Una cucharadita. Nos mantiene una piel sana, queridas. Lubrica nuestros intestinos, nuestras coyunturas, tiene omegas, tiene, este, ácidos grasos muy buenos. Y, de esa forma, eso lo hago por dentro, que es parte de mi rutina mañanera para mi piel y para mi cuerpo, ¿ok? Favorece muchísimo nuestra piel, ¿ok? Ahí está. Ahora, quiero contarles que otro de los pasos que tengo es cuando estoy en la mañana comiendo, ¿verdad?, este, alguna fruta, o si tengo simplemente ganas de utilizar alguna de estas mascarillas naturales, es a través de la fruta. La cáscara que queda en este caso, yo quiero enseñarles que ustedes pueden utilizar las uvas. Lo parten a la mitad, este, lo pican con sus dedos, ¿ok? Aquí ya se absorbió, si ven, miren qué bonita se ve la piel, hasta lustrosita, muy bonita, con la sábila, ¿ok? Muy bonita. Algunas personas me van a decir, me pico un poquito la piel. Sí, al principio, cuando se está acostumbrando, este, tu piel, este, puede así como que haber un picorcito, ¿verdad? Esa es una. Dos, a lo mejor, si eres alérgica a lo que es la sábila, te irrita, te pone rojo, entonces no lo uses. Cada persona es diferente. Y ahorita contestamos preguntas, y lo que viene a ser la uva es, tiene igualmente resveratrol, antioxidante, poderoso para nuestra piel, y yo me lo embarro, ¿sí? Natural, este, básicamente, concentrado, queridas, y me lo pongo en todo, lo que es párpados, todo, nariz, boca, cuerpo, digo, este, cuello, sí, cuellito, bien bonito, chuc, 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 todo, todo muy bien, y te lo dejas mientras estás desayunando, mientras estás haciendo, ¿verdad? Tus quehaceres, denme un segundito, y se absorbe, ¿ok? Se absorbe, se seca, mínimo, como te digo, con toda mascarilla, unos 20 minutitos, y listo. Este, ahorita les voy a dar otra, que es lo que me pongo después de que yo me enjuago esto, así que, ya aquí tenemos el primer paso de la mañana. Y empiecen a compartir corazones para que ustedes no se vayan a perder esta rutina, que se les vaya a olvidar, y luego, súper importante, estar tomando agua, tomando agua, eso nos hidrata nuestra piel, igualmente nuestro cuerpo, si quieres bajar de peso, recuerden que el agua es favorable, también favorece a la elasticidad de nuestra piel. Entonces, el agua es un 80%, queridas, que necesitamos todos los días de suplir, por eso les digo, saquen su fórmula de cuánta agua necesitan de acuerdo a su peso, ¿sí? Y de esa forma puedan ustedes ir mejorando esa área. Recuerden que el agua nos purifica, nos limpia, lo cual igualmente nuestra piel se va a ver mucho más sana, menos granitos, menos manchas, el hígado se limpia, ¿verdad? A través de diferentes alimentos y, este, y suplementos también, ¿ok? Ahora vamos a ver en lo que se me seca un poquito, en lo que se me seca un poquito, este, esto, me lo voy a enjuagar y entonces ustedes van a ver qué es lo que sigue para poder preparar mi piel durante el día. Queen, ¿cómo estás? Te mando un beso, gracias por estar aquí. Patricia, buenos días, ¿de cuál aceite usas? En este, en este, a este, en este momento, en mi elixir, utilizamos lo que es el aceite de oliva extra virgen, orgánico, prensado en frío. Recuerden, eso es clave para que ustedes tengan un buen aceite. Acá, saluditos a María, a Gloria, a Reina, muchísimas gracias, recuerden compartir en este momento. Rosalba, buenos días, bendecido viernes para Lili también y todas las que están conectadas. Recuerden hacer sus preguntas en este momento para poder, sigues a Erika, muchísimas gracias. Y para Marta Pérez que, este, que están comentando. Tenemos por acá a Erika, gracias por mandarnos la rosa, el quiéreme y llegó al nivel de miembro dieciséis, Erika, felicidades. Muchísimas gracias y eso es por, este, por siempre estar ahí compartiendo, estar aquí compartiendo, este, tú, denme un segundito que se le cayó el aceite. A ver, a ver, un segundito, vamos a poner el aceite de oliva por acá. No nos queremos desvalar, queridas, no nos queremos desvalar, ahí está. Y ahora sí, continuamos. Dice, pero te lavas la cara antes o así como estás? No, gracias por, este, por comentar eso. Me lavo la cara solamente con agua, queridas. No me lo lavo con, tú sabes, jabones, nada de eso. La pura agua con mi mano, me lo paso bien y de esa forma también evitamos, verdad, que se reseque nuestra piel con jabones, con tantas cosas que puedan, este, estar quitando esa grasa natural que a través de la noche se produce, pero nos quitamos lo que está, verdad, este, el, 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 básicamente la crema o lo que te pusiste en la noche, ¿ok? Vean mi rutina que hago en la noche en Lili Fit Vibra TikTok, ahí pueden ver mi rutina de, este, de limpieza en la noche, ¿ok? Así que sí me lavo la cara antes y de ahí saliva, sábila y todo lo demás. Dice, la chaparrita, yo también quiero que me ayudes, con muchísimo gusto, preciosa. Dice, María León, nosotros nos reuniremos en la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, María, qué padre que van a poder hacer allí, este, un evento. ¿A qué edad de empezar a tomar balance hormonal? Valeria, a los dieciocho años. María León, buenos días, pura belleza el día de hoy, bendiciones para todas las bellas. Las más, pues dice, ah, ta, 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 dice, Quince, me encanta este live, lástima, tengo que empezar a trabajar ahora. Quince, gracias por estar aquí conmigo, recuerda compartirlo para que no se te pierda y agrégate a Lili Fit Vibra para que entonces tengas notificaciones, este, de cuando estoy en vivo, que es diez, dos y siete de la noche. Soy nueva, dice García, te mando un beso, gracias por estar aquí, tengo problemas con hígado, puedo tomar aceite de oliva en muy poca cantidad, querida, sí, en muy poca cantidad. No es como que tratar ahorita de cocinar lo menos que se pueda con aceite, pero sí, en muy poquita cantidad, a lo mejor una cucharada al día, está bien. No podemos eliminar completamente las grasas, así que una buena grasa sería el aceite de oliva, pero en muy poca cantidad, Patricia, ¿ok? Hola Lili, oye, ¿cuánto peso te ves muy bien? Peso, no me he pesado últimamente, pero generalmente estoy entre ciento cinco, ciento cuatro, ciento cinco, ciento seis, ahí varío. Hola Lili, ¿cuánto peso te ves muy bien? Gracias Mariah, María. Para las manchas en la cara, para las manchas en la cara, todo esto te va a ayudar, ¿ok? Todo esto te va a ayudar, déjenme, este, creo que ya está sequito, déjenmelo enjuago para hacer la siguiente rutina y vean como lo hago, ¿sale? Ah, denme un segundito. Lo vamos a hacer práctico, ¿qué hice? Mojé lo que es una toalla, absorbente, me lo quito como si fuera un limpiador, ¿ok? Listo, dejo que se seque y entonces ahorita vamos, o me lo sejo con esto. Ahora sí les voy a decir un tip, cuando me voy a hoteles, uno de los tips que yo hago, aprovecho las toallitas que están ahí, los washcloths, los chiquitos, y cuando estoy en la regadera, este, como no tengo por decir mi uva, mi sábila, no me la puedo llevar, etcétera, la saliva, sí, me doy una tallada muy padre con lo que es la toalla del hotel, que son, tienen así como ese, ese, se podría usar como un exfoliante muy padre y entonces me lo tallo súper bien. Me queda la cara preciosa, queridas, queda bien lustrosita, limpiecita, este, movemos ese, esa circulación y eso lo practico también en los hoteles, ¿sale? Ahora sí, ya quedé lista, este, para ponerme el siguiente paso, por decir, me voy a bañar, estoy simulando, ¿verdad? El siguiente paso, cuando yo me estoy bañando, ya les he enseñado a hacer este exfoliante natural, perdón, en Lili Torres Facebook, ustedes lo pueden tener, es con el carbón. Esto nos limpia, nos purifica, nos exfolia y limpia los poros, ¿verdad? De una manera natural, lo uso, por decir, como unos dos o tres veces por semana, un día sí, un día no, ahí más o menos lo, lo estoy haciendo. No es abrasivo, ¿verdad? Como las demás cosas, está muy padre, también tiene diferentes ingredientes, huele hasta riquísimo y no lo tienes que mantener en el refrigerador. Yo lo tengo allí en mi shower, cuando me baño, pum, 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 me doy mi talladita, súper padre, me queda muy bonita la piel porque tiene su aceite natural que le pusimos. Busquen la receta y consíganse mi carbón activado, que es una maravilla para blanquear, para limpiar, purificar y hasta exfoliar, hasta poder limpiar los puntos negros, ¿ok? Ahora, otra de las cosas que yo uso aquí en casa al lavarme la cara, ¿ok? Es esto y se los enseñé en mi rutina de la noche. Sí, yo me pongo lo que es mi jabón, ahí sí, este, véanlo, en la noche sí me lavo porque tengo maquillaje y ahí sí me tengo que lavar con un jabón. De Artistry, que mi hermana Claudia Barlantes, la pueden conseguir con ella, me encantó, muy rico, con ingredientes igualmente naturales. Entonces, corazones, con eso, pum, 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 me voy lavando mi cara, me tallo, que se quite todo el maquillaje en la noche, ¿verdad? Y, o en la mañana lo puedes utilizar, pero sin él, nada más con la pura, este, como para darle ese movimiento a la circulación y al colágeno. Y, este, me seco mi cara, lista para poder empezar mi mañana, yo me pongo mi Glow Serum, queridas, ¿ok? Ayer me compartieron en la Hora del Comadreo, miren, es esta porción, muy padre, es ligera y se lo ponen igualmente en los ojos. Ayer me compartió en un en vivo y lo puse en las historias, Gracie creo que se llama, y Gracie nos dijo que en 12 días que haya probado el Glow Serum, le quitó líneas de expresión de sus párpados, ¿ok? Le ayudó también a, este, a varios apliegues que tenía, ¿ok? Y está impresionada y está súper contenta porque la gente le está diciendo, oye, te pusiste botox, oye, ¿qué te hiciste? Y le dijo, no, solamente es el Glow Serum. Otra persona, les, otra persona ya me han dicho que les ha quitado las manchas, les ha dado mucha suavidad, hidratación, firmeza, y eso me lo pongo yo todos los días, ¿ok? En la mañana y en la noche. Ese es mi suero Glow, y de ahí yo me pongo, este, es un, es un crafter que alguien me regaló, ¿verdad? Este, que es un moisturizer de aceites, de, de varios, mantequillas naturales, aceite de cojoba, hem hearts y todo eso. Y eso es lo que me pongo, de hecho no me queda grasosa la piel, sí, me pongo esto, y después mi maquillaje, ¿ok? Básicamente me queda así, me queda hidratada, lo que es mi piel, mis movimientos circulares constantemente, y trato de, darme mis masajitos, aprovechar para hacia arriba y estirar las líneas de expresión, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿verdad? Lo que es mi cuello, lo que me sobra de, de lo que está en mis manos. Y básicamente esa es mi rutina, ¿ok? De la mañana para mi piel antes de maquillar, ¿verdad? Eh, vamos a ver algunas preguntitas rápidamente y ayúdame a compartir. Dice Arcelia Quintanilla, me encanta ese suero, está buenísimo. Gracias Arcelia por tu, este, por tu testimonio, bendiciones. Y quiero contarles que para todas las que quieran, están varios, varios, eh, ofertas. En el caso del suero, ¿verdad? Tienes oferta sola, pero si tú te consigues, es My Skin Care Kit, que viene así, uy, te ahorras muchísimo y te sale súper barato el suero, ¿ok? Viene el colágeno y lo que es el suero. Consíguetelo, está en 50% el día de hoy. Y estos que también apoyan a la piel, los puedes conseguir en oferta. O sea, vete a la página píterleli.com o 956-477-1071, ¿ok? Y puedas tener esa oportunidad de mejorar tu piel por dentro y por fuera. Ah, vamos aquí. Vamos a tomar aquí. Ok, acá vamos a poner un poquito esto más para acá, para poder ver sus preguntas. Bella sin maquillaje, muchas gracias, querida, muchas gracias. Ah, tenemos por acá. Gracias Ángela que estás aquí. Dice, deberías usar Red Light Therapy. No he escuchado cuál es el Red Light Therapy, pero gracias por mencionarlo, voy a investigar qué es. Feliz Viernes, Lil, igualmente. ¿Qué más? Qué linda es su cara. Muchas gracias, Delcy. Gracias, Patricia. Sufre, Elisa, de insomnio. Oh, el insomnio, queridas, nos mata la piel, nos mata nuestro ánimo, nos mata, nos da esa ansiedad y a veces hasta se sufre ansiedad por comer porque necesitas energía. Te entiendo perfectamente, Elisa. Entonces, yo te recomendaría, aparte de tener una rutina para poder mejorar ese sueño, cuida tus pensamientos, igualmente ejercicio te favorece para que puedas dormir y tu estilo de vida. Pero te voy a recomendar mi remedio para el insomnio. Tengo un testimonio reciente que hay una chica que me decía, es que ya he probado muchas cosas, no puedo dormir, estoy súper cansada. Se lo consiguió y enseguida me escribió, dijo, wow, dormí. Me dice, me siento otra, dormí lo que nunca y ahora pues tengo energía para poder continuar con mis actividades, me siento súper contenta, me siento descansada. Y remedio para insomnio, completamente natural. Búscalo en mi página, PeterLilio.com y ataca esos problemitas para poder sentirte mejor. Buenos días, ¿qué es bueno para fibroma? Soy nueva, princesa de Dios, gracias por estar aquí. Recuerden compartir, amores. Bueno, quiero contarles que es súper importante tener unos buenos hábitos de alimentación. Importante, desinflamatorio. Lo cual, el poder tener todo eso, ¿verdad? Nos favorece a tener en general una salud interna de nuestro cuerpo favorable, que no te enfermes, que no tengas ese tipo de cosas. Ahora, por supuesto, hay los porcentajes que se escapan en el caso de hormonal, ¿verdad? Que son a través de estrés o de lo que son cambios hormonales. Quiero contarles que pueden utilizar el hormonal balance, ¿sí? El hormonal balance lo pueden utilizar, vaya eso, equilibrando de una manera natural, junto con un buen estilo de vida, alimentación. Bueno, recuerden que está mi programa Mimmi en 33 días, que es una alimentación desinflamatoria y que puedan tener la oportunidad de ir formándolo poco a poco, teniendo ese estilo de vida. Lo puedes conseguir en mi página peterenlily.com o en el paquete Slim Lady Kids, que es para bajar de peso, viene incluido el hormonal balance, ¿ok? ¿Cómo te proteges del sol, sobre todo después de tener más sensibilidad al sol? Ok, Rosina, híjola, bueno, las que están sensibles al sol, y te digo, mi hermana es sensible al sol, ella se mancha muy rápido si está, digo, si no se protege y no se cubre del sol, o pueda estar, este, se le manchan aquí, se le ponen manchitas o pequitas acá. Entonces, ella se protege mucho. En mi caso, yo me protejo, pero aún así, si yo me expongo al sol por alguna razón, que no traigo sombrero y que por alguna razón estoy expuesta, no se me mancha mi piel. Pero, súper importante usar bloqueador, la sábila, creo que me ha protegido mucho porque lo uso todos los días. Este, igualmente, lo que son sombreros, gorritas. Yo, últimamente, he estado poniéndome, después de que me maquillo, de hecho, ahora en mis vacaciones, porque me gusta maquillarme, verme bien, etcétera, porque no soy de meter mi cara, ni mi cabeza o mi cabello a la que es playa o alberca. Entonces, pues, me iba así como muy arregladita, muy bonita. Y, aún así, de repente se me olvidaba el bloqueador antes. Yo me lo ponía después, pum, 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 y la verdad que no me afectaba ni a mi maquillaje. Me sentí muy cómoda, muy tranquila, que estaba protegiéndose mi piel. Y, por ahí, he estado viendo que hay algo que, este, que están vendiendo que te lo puedes poner encima y no afecta ni te da brillo ni nada de eso. Así que, este, yo creo que son formas de protegerse del sol y no exponerte. Hay de esos sombreros mucho más largos. Hay ropa, ¿verdad?, que tiene, que tiene protección solar. Son opciones, Rosina, que eventualmente, pues, tú puedes, sabiendo que tienes sensibilidad al sol, tratar de no exponerte y protegerte, ¿ok? Bridget, excelentes tips, gracias, bella. Ay, me da muchísimo gusto. Si les gustó, ayúdenme a compartir. Dice Lili, ¿el carbono activado no irrita el estómago? No, para nada. Al contrario, es tan, es tan favorable que te ayuda a que tengas esa protección, no protección, pero esos gases, inflamaciones, diarrea, imagínate, te ayuda a sacar esos virus, esas bacterias que están afectando tu estómago, ¿ok? Así que, consíguete tu carbón activado. Ay, perdón, déjenme tomar agua. Ah, sí, tenía un poquito ahí de flemillas que iría dando un poquito ronca. Tengo un poquito de acidez, que eso puede provocar ronquera. Y, este, y también él está limpiando la garganta. Y ya me estoy haciendo, el día de hoy, para todas las que tienen acidez o reflujo, me estoy haciendo mi remedio, que es para la acidez, que es la cáscara de la papa, ¿ok? La cáscara de la papa, hervida en agua, y esa agua es alcalinizante. Entonces, me la estoy preparando el día de hoy, y me voy a tomar también lo que es mi remedio digestivo, que es para, igualmente, acidez, reflujo. De hecho, de una vez me lo voy a tomar, porque, este, necesito que me ayude, y eso se equilibre, queridas. Yo sé que hay muchas que tienen acidez, reflujo, y es terrible, ¿ok? A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta antes de irnos, y si no, nos vemos a las 2 de la tarde, hora centro, ¿ok? Dice Vitalina, buenos días, Lili, un justo y placer poder ver sus videos, muy buenos, a menos, a mí sí me ayuda mucho, muchas gracias. Qué bueno, Vitalina, gracias por tus palabras, te agradezco muchísimo. Ana de Cabrera, hola Lili, será bueno el bicarbonato de sodio con limón para la alcalinidad, es que tengo cáncer. ¿Sabes que sí? No, no, yo no lo recomiendo como todos los días, porque recuerden que lo que es el bicarbonato y el sodio, digo, y con limón, pueda alcalinizarte ciertos órganos, ¿ok? Recuerden que lo que es nuestro estómago tiene que tener cierta acidez, no es que no debe de ser ácido, entonces tenemos que tener cuidado de utilizar de más, lo cual quita la acidez normal que debe de tener nuestro estómago para poder realmente digerir, por eso se llama el ácido gástrico que tenemos, y necesita cierta acidez para poder estar trabajando. Cuando sí quitamos esa acidez, entonces va a batallar para poder digerir tus alimentos. En el caso tuyo que tienes cáncer, utilízalo, te podría recomendar a lo mejor una semana, ¿verdad? y poder utilizar otro tipo de alimentos que no te den esa acidez y tener esa alcalinidad natural, como lo que te digo, la cáscara de papa, eso te da alcalinidad natural, sin quitar lo que es la acidez, ¿verdad? De tu estómago que es necesario, ¿ok? Ok, bueno, pues creo que hemos terminado, hola mi hermosa, necesito las pastillas que me recomendaste la vez pasada para los calores, que sería el hormonal balance, consigan en la página peterlily.com o 956-477-1071, el día de hoy queridas, ya va a estar disponible lo que es mi, las cápsulas de biotina, mi fórmula avanzada que es para tu cabello, para que aparten el suyo en preorden y que puedan ustedes tenerlo en sus manos, ¿para qué sirve la biotina? Queridas, para que crezca el cabello, para evitar que se adelgace, para que no se caiga el cabello, para que te lo nutra, te dé volumen, te dé brillo, te dé nutrición y es básicamente, este, lo puedas obtener en mi página peterlily.com, precio de oferta, cómpraselo a mamá y en estos días, espero que el día de hoy también esté el shampoo y si no va a estar disponible el lunes, para que puedas comprarle a mamá ese regalito ya, uno para ti y uno para mamá, ¿qué les parece? para que entonces mejoremos ese cabello, yo sé que las que ya son estresadas, se les puede estar cayendo el pelo, las que tienen tiroides, las que simplemente están viendo esos cambios hormonalmente, entonces, apóyense, esto es para hombres, para mujeres, para toda la familia, ¿verdad? que puedan utilizarlo, de este, de 18 para arriba, hola Lili, mis hijas sufren de las hormonas, les he dado pastillas de control, pero la cae mal, ¿qué me recomienda? Consígueles el hormonal balance, Grisela, ¿ok? Estas son las que dices que les has dado, o otras, estas son naturales, ellas pueden utilizarlo, y déjame saber cómo se siente, Grisela. Disculpa Lili, las pastillas de la ansiedad, ¿me las puedo tomar las tres juntas, y las de las hormonas? Claro que sí, exactamente, de hecho, yo me tomé mis tres, no pasa nada en ayunas, o con la comida, sin ningún problema, y las que son de la ansiedad, igualmente son, este, son tres, no hay ningún problema, ya sea en la mañana, algunas la pueden tomar en la noche, y se relajan súper bien, así que, son tres, en una de preferencia, ¿ok? O puedes igualmente reducir la dosis, dependiendo. Que pase un buen día, Victoria, muchísimas gracias, vayan y, este, váyanse a la página, peteranil.com, para todas las que quieran, el carbón activado, están $19.99, lo que es el colágeno, en MyC, se me hace que está, en $88 dólares, por los dos, está súper bien, y recuerden, igualmente, cualquiera de los paquetes, para bajar de peso, aprovechen a comprarle, a mamá, uno, de regalo, aparte del suyo, para que les pueda llegar, a tiempo queridas, ya estamos en, muy cercanos a los días, así que, hagan sus compras, y moringa, queridas, igualmente, para nuestra piel, lo que vimos el día de hoy, apóyense, y que puedan sentirse, de maravilla, amores, vayan a la página, peteranil.com, o 956-477-1071, si quieres, que tomemos orden, y para las de México, recuerden, ya estoy mandando, el día de mañana, los paquetes, gracias a todas las que ya, depositaron, para poder, estar listas, y que les llegue su paquete, con el precio, que está en mi página, peteranil.com, donde se pueden comunicar, conmigo, 951, es el WhatsApp, para, para México, 951-743-6704, para Estados Unidos, es, 951, perdón, para la oficina, sería por texto, mensaje, o llamada, 956-477-1071, ¿qué precio tiene, Lili, para digerir bien, que recomienda, dos cosas, mi vinagre, tres en uno, y lo que es, los, el remedio digestivo, vayan, y consiganlo, de verdad, que vale la pena, para mejorar, toda esa salud, por dentro, para digerir, sus alimentos, amores, creo que hemos terminado, nos vemos, dos de la tarde, hora centro, hora de comadreo, bye bye,